Saludos. Esta es una grabación de la charla Los satélites de modulación de frecuencia vistos por un principiante que di en la Asociación Cultural de Radioaficionados Costa Blanca el pasado sábado 25 de febrero. Aquella charla no se pudo grabar correctamente en directo y este vídeo es un resumen de la charla para aquellos que no pudieron asistir. Antes que nada me presento. Mi nombre es Miquel Forcada. Mi indicativo es Ecualfa 5 India Yankee Lima. Soy un radioaficionado bastante novato, como se puede ver por mi indicativo, pero tengo un pasado en Banda Ciudadana cuando era mucho más joven. Entre mis intereses en radioafición estoy básicamente bastante loco por hacer sota, o sea, cimas en el aire, y probablemente podré preparar una charla en el futuro sobre este tema. Estoy mejorando mi telegrafía, cosa que me resulta muy útil en sota, dado que es el modo que se usa fundamentalmente, uno de los modos que se usa más. Me gusta también la VHF Baja, las bandas de 6 y de 4 metros. Y bueno, un detalle es que vivo a 300 metros de la asociación y a 100 metros del presidente Cualfa 5 Foxtrot Hotel Kilo. Soy además profesor de la Universidad de Alicante, en donde doy clase e investigo sobre tecnologías de la traducción. Y, entre otras cosas, hace tiempo fundé una empresa de tecnologías de la lengua. Esta charla va sobre satélites de radioaficionado. Los satélites de radioaficionado, como es bastante lógico, son satélites artificiales que están construidos y pueden ser utilizados por radioaficionados. Y, por tanto, deben usar y usan frecuencias asignadas internacionalmente a los radioaficionados. Muchos de ellos reciben una designación en un catálogo, que es el catálogo OSCAR, Orbital Satellite Carrying Amateur Radio, o satélites en órbita que llevan radios de radioaficionado, y tienen la designación OSCAR. Tanto los que la tienen como los que no la tienen pueden llevar un transpondedor de banda cruzada que reciben una banda y transmiten otra. Y esto es lo que vamos a usar nosotros para hacer nuestros contactos. Antes de hablar de satélites, me gustaría hacer una pequeña parada y hablar sobre un detalle que ocurre, una situación que ocurre con las frecuencias de satélite. No es raro que oiga de vez en cuando satélites, perdón, QSOs terrestres en frecuencias que el plan de bandas asigna a las comunicaciones vía satélite. Y esos QSOs no deberían estar ahí. Las frecuencias son las que aparecen aquí en la tabla. Estas frecuencias las tenemos que dejar tranquilas porque son frecuencias que se usan para hacer contactos vía satélite. Y, por tanto, no deben usarse para QSOs terrestres en ningún caso. Los satélites de radioaficionado, perdón, hay varios tipos de satélites. Los satélites de radioaficionado pueden ser de muchos tipos. Hay satélites digitales que tienen digipetidores o digipeters APRS. Hay satélites lineales que lo que hacen es que copian todo lo que les entra a la banda de subida a la banda de bajada. Digamos, de alguna manera copian una pequeña banda de entrada y lo copian a la banda de salida. Y estos se usan sobre todo para Charlie Whisky, para banda lateral y, más recientemente, para FT8 y, sobre todo, para FT4, que es más rápido. Y después veremos por qué es importante que los QSOs sean rápidos. Los satélites de FM también son satélites de radioaficionado de un tipo y este es el tipo al que vamos a dedicar esta charla. Y la pregunta es, ¿qué son? Los satélites de FM son satélites que llevan un transbondedor, que lleva un único canal, que se utiliza en modulación de frecuencia, y, como llevan un único canal, muchas veces se compite muy duramente para acceder a este canal. Estos satélites son como una especie de repetidor de banda cruzada que pasa volando por encima de nuestras cabezas. Entonces, mientras está a la vista, lo podemos utilizar para hacer contactos a través de él, usándolo como puente. Hay satélites V barra U que tienen la subida en V y la bajada en U y hay satélites que funcionan al revés, que tienen la subida en U y la bajada en V. Y la pregunta es, ¿por qué esta charla y por qué queremos empezar con satélites de FM? Porque en los satélites de FM, para empezar, prácticamente no necesitamos nada que no tengamos ya. Los podemos usar con equipos con walkies sencillos, vivanda, y los podemos usar incluso a veces con su propia antena incorporada o, mejor, con antenas direccionales improvisadas y después en un momento hablaré un poquito sobre las antenas. También voy a asumir que no tenemos en principio un equipo full duplex que nos permita escuchar en VHF mientras transmitimos en VHF simultáneamente, pero sí que tenemos otro equipo que nos permite, a lo mejor, tal vez, escuchar con una antena independiente o utilizando un duplexor como el que veremos después en una transparencia. También voy a asumir que podemos guardar en las memorias de nuestro portátil, de nuestro walkie, una frecuencia de recepción y una frecuencia de transmisión independientes para cada satélite. Los satélites están en órbitas de diversas alturas. La mayor parte de los satélites que llevan, yo creo que todos los satélites que llevan transpondedores de modulación de frecuencia, UV o VU, son satélites LEO, que son las siglas en inglés de Low Earth Orbit, o órbita terrestre baja. Estos satélites vuelan a altitudes entre 2.200, perdón, realmente más, 400 y 2.000 kilómetros, en órbitas que son elípticas, como son las órbitas de satélite, pero pueden ser más o menos circulares y realmente no son demasiado excéntricas. Dan vuelta a la Tierra en hora y media o dos horas, vuelan a unos 7 kilómetros por segundo, que son unos 25.000 kilómetros por hora, y cuando están volando cubren un casquete, o sea, tiene una zona de cobertura que puede ser tan grande como 4.500 kilómetros de radio. Claro, además de que gira alrededor de la Tierra, la Tierra está girando por debajo de la órbita del satélite, y entonces esto hace que el satélite a veces pase por encima de nosotros y otras veces no. Normalmente no, porque la zona que cubre el satélite es mucho más pequeña que toda la superficie de la Tierra, pero también puede ocurrir que tengamos dos pases seguidos. Como se ve en el dibujo, que está hecho así a mano alzada, es un poco rudimentario, pero se ve que la zona de cobertura del satélite, cuando ha pasado la primera vez, y la zona de cobertura del satélite, cuando está pasando por la segunda vez, las dos cubren ese puntito, el puntito que está aquí, a ver si se ve el cursor, sí, el puntito este, está en la zona de este pase y en la zona de este pase, y por tanto lo podemos escuchar dos veces. Luego veremos cómo podemos saber cuándo pasan los satélites. Cuando se produce un pase, podemos diferenciar en ese pase cinco fases del pase. La primera fase se llama Acquisition of Signal, o AOS, o adquisición de señal, que es cuando el satélite amanece, para entendernos, aparece en el horizonte, y podemos empezar a usarlo. Normalmente, si estamos en una zona en la que tenemos obstáculos, tenemos que esperar un poquito más para que pase por encima de los obstáculos. Y al contrario, si estamos en un sitio muy alto, en una montaña, es posible que lo podamos ver aparecer un poco antes. Luego, después de esta, viene la fase de aproximación, hasta que llega al ápice, que es el punto de máxima elevación. No tiene por qué ser exactamente encima de nuestras cabezas, pero es el punto en el que se encuentra más alto sobre el horizonte. Y después se va alejando en la fase de alejamiento, hasta que llega al punto de pérdida de señal, que es cuando el satélite se pone detrás del horizonte, y entonces ya no tenemos acceso a él. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, dadas las velocidades a las que vuelan los satélites, es el efecto Doppler. El efecto Doppler es la variación de las frecuencias de recepción y de transmisión debido al movimiento del satélite. A unos 7 km por segundo, o a unos 25.000 km por hora, que es la velocidad a la que vuelan los satélites, la variación respecto a la frecuencia nominal en la banda de 70 cm es entre menos 10 y más 10 kHz, y en 2 m es entre menos 3 kHz, 3,5 y más 3,5 kHz. ¿Por qué varía la frecuencia? La frecuencia varía, se puede ver por ejemplo con el dibujo de la ambulancia que tenemos aquí, ¿no? Si yo estoy a la derecha de la ambulancia en el dibujo, y la ambulancia viene hacia mí, los frentes de ondas que produce la sirena se van comprimiendo porque la ambulancia se mueve hacia mí, y esto hace que la frecuencia que yo oigo el sonido de la ambulancia sea más alto. Sin embargo, cuando la ambulancia se aleja, es decir, cuando yo estoy a la izquierda de la ambulancia en el dibujo y estoy escuchando a la ambulancia alejarse, estos frentes de ondas se van separando y eso se percibe con una frecuencia más baja en mi oído. Y es por eso que la ambulancia cuando pasa hace ni no, ni no, ni no, baja la frecuencia, la nota musical a la que la oímos. Pues pasa lo mismo con las ondas electromagnéticas, y por tanto tenemos que tener en cuenta esto porque la velocidad del satélite ya es bastante grande. Si el satélite es un satélite VU, como por ejemplo la Estación Espacial Internacional, nosotros tenemos que ir variando nuestra frecuencia de transmisión, la frecuencia de subida o también uplink. Tenemos que irla variando de F, que es F mayúscula, que es la frecuencia nominal de entrada del satélite, de F menos 3,5 kiloherzios a F más 3,5 kiloherzios, para que el satélite siempre nos reciba en una frecuencia que sea lo más parecida posible a su frecuencia de entrada o su frecuencia de subida F. Nuestra frecuencia de recepción o de bajada o el downlink debería ir bajando desde F minúscula más 10 kiloherzios a F minúscula menos 10 kiloherzios para recibir bien el satélite porque le está transmitiendo en su frecuencia normal, que es F minúscula, pero claro, al volar por el cielo, al principio lo recibimos en una frecuencia más alta y luego va bajando. Si el satélite es al revés, si es un satélite UV, nuestra frecuencia de transmisión o de subida o uplink debería ir variando al revés, debería ir variando de la frecuencia de subida, que en este caso es la de U, menos 10 kiloherzios a la frecuencia más 10 kiloherzios para que el satélite nos reciba bien o lo más cerca posible en su frecuencia de subida F. Y al revés, cuando queremos escuchar la frecuencia de bajada, nosotros tenemos que variar al revés, tenemos que empezar por una frecuencia más alta, 3,5 kiloherzios más alta que la nominal, e irla bajando hasta que cuando se pone lo estemos escuchando a F menos 3,5 kiloherzios. Claro, en FM todo es mucho más fácil porque por el efecto captura, ya sabéis que si tenemos una señal fuerte o más fuerte que otra a una frecuencia ligeramente desplazada, el receptor de alguna manera se comporta como si se moviera a esa frecuencia y la capturara. Entonces podemos usar los pasos de 5 kiloherzios que tenemos típicamente en todos los equipos, incluso en algunos existen pasos de 2,5 kiloherzios como los Badofen famosos, y esto nos permite guardar las frecuencias en 5 memorias para las 5 fases que he dicho antes, ¿no? Y entonces vamos a ir pasando de una memoria a otra según pasa el satélite. Por ejemplo, para Estación Espacial Internacional podríamos guardarnos 5 memorias, ISS menos 2, ISS menos 1, ISS, ISS más 1, ISS más 2, y guardar las frecuencias de bajada y las frecuencias de subida que aparecen en la tabla. Y entonces lo que haríamos sería, lo empezaríamos a escuchar en ISS menos 2 y lo iríamos siguiendo en todo su viaje por el cielo hasta que se pone y lo estamos escuchando en la frecuencia ISS más 2. Sobre la frecuencia de subida en VHF hay gente que no la varía, es decir, no le hacen la corrección de menos 5 kiloherzios en los extremos, pero creo que es mejor hacerla porque menos 3,5 kiloherzios, que es lo que varía cuando es un pase alto, que pasa por, digamos, por encima de nosotros, un pase largo para entendernos, menos 3,5 se parece más a menos 5 que a cero, pero de todas maneras hay gente que no cambia la frecuencia de VHF de subida. Cuando satélite es al revés, como por ejemplo el Alpha Oscar 91, que es un satélite que transmite en U y recibe en V, en este caso lo que hacemos es programamos las frecuencias de esta manera y es al revés, simplemente tenemos las frecuencias de recepción, son las de V. Luego os daré una información sobre las frecuencias, un fichero con todas las frecuencias. Por supuesto, como en cualquier otra actividad de radio conviene escuchar antes de transmitir. Puede ser que escuchemos, puede ser que estemos llegando al satélite pero no lo escuchemos y entonces estemos pisando los contactos que estén haciendo otros en ese satélite. Entonces, idealmente en otra radio, sintonizada en la frecuencia de bajada o si tenemos un walkie de duplex completo, podemos escuchar el satélite y comprobar si llegamos a él. Ahí debajo en la nota a pie de página, en letra pequeñita, tenéis los modelos de walkies que son full duplex. Esta lista me la pasó Eco Bravo 2 Charlie Delta Uniform. Algunos de estos walkies son walkies antiguos y a veces se pueden conseguir de segunda mano y si están en buen estado de conservación o han sido reajustados o reparados, pueden ser muy útiles y nos pueden permitir dar un pasito más en el trabajo con satélites. Claro, luego hay que tener en cuenta las antenas. Entonces, vamos a hablar de varios tipos de antenas direccionales y también hablaremos un poquito de la vertical de casa. Las antenas Arrow son antenas Yagi, Yagi-Uda, perpendiculares, dos antenas, una para V y otra para U. Entonces, típicamente, como normalmente los satélites transmiten y reciben en la misma dirección, la antena de V y de U la tienen en la misma dirección, esto supone que con la antena Arrow tenemos que darle la vuelta, una vuelta de 90 grados, para cambiar la polarización porque las antenas están perpendiculares. Estas antenas son muy buenas, son largas y a veces un poco pesadas de llevar, pero son muy potentes porque pueden tener una ganancia estupenda y son muy direccionales. También están las antenas logarítmico-periódicas, las que parecen antenas Yagi pero no lo son. En ellas todos los elementos son elementos activos, es como si tuviéramos una serie de dipolos que además están situados de manera que están en contrafase unos a otros. Las antenas estas tienen dos booms y los dipolos están alternados. Estas antenas son también muy interesantes, son algo más cortas y es curioso que con elementos que parece que claramente son para VHF también sean resonantes en VHF, pero esto es por la estructura de los dipolos y sus distancias entre ellos. Yo tengo la antena que está a la derecha y estoy contento con ella, pero hay varias marcas, están las ELC también, hay antenas interesantes para esto. Otras muy famosas, porque además son muy fáciles de hacerlas uno mismo, son las antenas que se llaman Moxon Yagi o Moxon Yagi-Uda, que tienen una antena Moxon que básicamente es una Yagi-Uda de dos elementos, que es el rectángulo que aparece en la antena, que es básicamente como si tuviéramos un director y un reflector, lo que pasa que los hemos doblado para que se formen un rectángulo. Y luego tenemos una Yagi bastante más normal, de cinco elementos en este caso, que se activa por resonancia con la única y único elemento dirigido, que es la Moxon de dos metros, y estas dos antenas son paralelas y por tanto aquí no tenemos que hacer el giro de muñeca para poder seguir hablando. Esta antena es muy fácil de hacer y yo estas vacaciones de Navidad tenía prisa por hacerme una y entonces me acerqué al almacén chino que hay al lado de mi casa y me compré un poco de alambre, me compré clemas eléctricas y canareta y con un poco de cinta americana le hice un mango y me hice una antena siguiendo el plano que hay ahí, que si a alguien le interesa luego le puedo pasar, y ahí me veis con ella haciendo contactos. Esta antena es muy frágil porque está hecha con alambre de 1,5 milímetros, pero se puede hacer con material un poco mejor y tenemos una antena estupenda, algo larga, pero muy buena para hacer satélites. Pero si tenemos prisa a prisa de verdad, que es lo que me pasó a mí antes incluso que hice esa antena, pues podemos hacernos un dipolo de alambre. El alambre lo estiramos lo mejor que podemos, cortamos unos 50 kilómetros, perdón, kilómetros, unos 50 centímetros de alambre a cada lado y lo vamos recortando hasta que tenemos un buen compromiso en torno a 146 megahercios y 436 megahercios, es decir, tenemos un arroe razonable en esas dos frecuencias. Entonces nos podrá servir para hacer satélites. En la mía, en concreto, la que aparece en la foto tiene una longitud de punta a punta de 97 centímetros, o sea, en 47,5 por cada lado. Y como podéis ver, es una ficha de estas eléctricas, los alambres ahí enganchados y soldados a una regleta de conexión. Y si queremos hacer cosas con la vertical de casa, pues también se puede y además es muy interesante hacer, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Si tenemos una antena vertical como las que están aquí indicadas, tenemos que tener en cuenta que la antena vertical radia sobre todo hacia el horizonte y por tanto es mejor en los pases de poca altura, de poca elevación, en los pases en los que el satélite pasa no demasiado alto sobre el horizonte. Es decir, cuando el satélite está lejos, con lo cual se hacen contactos muy interesantes. Paradójicamente, esto es mejor cuando la antena es más corta, porque una antena como la V2000, que es una antena bastante larga, una X500, tienen un diagrama, un patrón de radiación muy afilado, que digamos que directamente dispara al horizonte y ya prácticamente no tiene, pierde mucha ganancia cuando uno se eleva sobre el horizonte. Entonces, mejor una antena más corta, que tiene un patrón de radiación un poco más rechoncho, que pilla más el horizonte y entonces nos permite hacer contactos. De todas maneras, yo con la V2000 hago muchos contactos con la Estación Espacial Internacional, pero quiero decir con el transpondedor de la ISS y va de maravilla. El satélite, tenemos que tener en cuenta que los satélites, además de girar alrededor de la Tierra, van dando tumbos y por tanto, como dan tumbos, sus antenas giran y cambia la polarización y en cambio nuestra antena vertical está ahí, ella fija, vertical y tenemos que aguantar un poco el fading que esto puede producir y podemos de vez en cuando no escuchar la satélite o que no nos escuchen a nosotros. En el caso de trabajar en portable, en portátil, que es lo que típicamente hacemos, pues nos buscamos un lugar que tenga un horizonte libre en la dirección donde va a aparecer el satélite. Es bueno que estemos bien orientados para saber dónde está el norte y esto lo hacemos pues nos llevamos una brújula o con un móvil que esté bien calibrado también nos puede decir en qué dirección está con su brújula interna. En el caso particular de satélites menos potentes es buena idea alejarse de las áreas urbanas porque hay satélites que salen con potencias mucho menores de un vatio, entonces necesitamos muy buena oreja y nos conviene no tener interferencias. Tenemos que abrir el squelch porque las señales son débiles y vamos a escucharlas mezcladas con el ruido y tenemos que acostumbrarnos a escuchar a los satélites entre el ruido del squelch abierto. Lo hacemos moviendo la antena, orientándola en dirección al satélite. Si tenemos la suerte de que es un pase justo antes de amanecer o justo después de atardecer de la Estación Espacial Internacional la podemos ver, entonces es bastante fácil apuntar. Se ve un punto muy brillante que vuela por el cielo, pero si no pues tenemos que adivinar dónde está y luego otra cosa muy importante tenemos que ir girando la antena porque la polarización del satélite puede ir cambiando. Entonces es muy importante saber hacer este juego de brazo y muñeca que parece que esté uno haciendo ahí Tai Chi con la antena. Claro, decimos, vale, bien, ¿cómo sabemos qué satélite hay? Bueno, aquí tenéis una lista de aplicaciones para móviles Android, para móviles IOS o de Apple y también webs que os pueden decir cuándo pasan los satélites y por qué parte del cielo. Y eso es importante para planificarnos un poco porque tenemos que buscar ese sitio en el que vamos a hacer el contacto, sintonizar la radio y estar a la que salta, a ver si podemos hacer algún contacto. Estos programas, aquí tenéis unos pantallazos, por ejemplo el de la izquierda es el Whisky Whisky 1 Alfa November Tango y el de la derecha es Look4Sat o sea Look4Sat y estos nos dicen por dónde va a pasar el satélite, nos hace un diagrama que nos explica el cielo más o menos por dónde va a pasar y así podemos buscar el lugar y nos dar algunas informaciones más sobre cuánto tiempo le queda o cuánto tiempo falta para que vuele y cosas así. Puede pasar que no oiga nada, tenemos el satélite, tenemos la hora exacta, sabemos por dónde va a pasar y no oímos nada. Pero es que esto puede ser porque el satélite pase con el transpondedor desconectado. Entonces la única manera de saber si el transpondedor está desconectado es comprobar que está desconectado, o sea, es a las malas. Pero tenemos webs como amsat.org barra status que recoge las observaciones de otros radioaficionados y las vuestras mismas si queréis contribuir y entonces podéis ver si el satélite recientemente estaba activo, con lo cual probablemente querrá decir que está activo actualmente. Algunos satélites tienen cuentas en Twitter, que no hace falta tener Twitter para seguirlas, se puede usar un navegador normal sin cuenta de Twitter y, por ejemplo, el Papa Óscar 101, que es el satélite filipino, tiene una cuenta en la que avisan de las activaciones. ¿Qué satélites podemos usar? Bueno, la Estación Espacial Internacional, de la que he hablado varias veces, tiene un transpondedor que tiene un transmisor de 20 vatios, se oye muy bien. Es un sistema, es una estación espacial muy popular y, es decir, es un transpondedor muy popular, suele ir muy lleno y es muy difícil, por tanto, hacer contactos a través de él, a no ser que lo hagamos a una hora a la que no va a haber nadie y quedemos con alguien para hacerlo o tengamos la suerte de que encontramos a alguien, por ejemplo, muy temprano por la mañana. Esta mañana, por ejemplo, a las 7 y 20 de la mañana, pasaba en un pase bastante rasante, entonces con la antena vertical he estado llamando y solamente al final me ha contestado Yankee Oscar 3, Papa Wolf Foxtrot, que es Florian, y me ha escuchado desde Rumanía, o sea que no está nada mal. Como el satélite pasaba muy bajo y pasaba por el noroeste, él también no tenía la vista y hemos hecho un buen contacto. Hay más satélites, AlfaOscar91, el filipino que ya he mencionado ahora, LilacSat y un satélite reciente del que os hablaré ahora en un momento. Y tenéis aquí en este URL un buen resumen de los satélites que hay. Las transparencias, además de este vídeo, tendréis ahí un PDF en el que tenéis los enlaces, los podréis copiar y podréis ir a buscar la información. He preparado un fichero, que es un fichero CSV, que contiene las frecuencias de 11 satélites en 5 frecuencias por satélite para seguirlos y algunas otras frecuencias de interés. Se puede usar directamente con Chirp para programar los walkies, o si no, lo podéis abrir con un programa de hojas de cálculo como Excel o LibreOffice o el Google Sheets, y lo podéis abrir y meter las frecuencias a mano. Así que lo tenéis ahí disponible para bajarlo en ese URL corto. El satélite del que os comentaba, el satélite más reciente, el Benjamín de los satélites de FM, es el satélite Charlie Alpha Sierra 5 Alpha, que son las siglas de Chinese Amateur Satellite 5 Alpha, y también tiene la designación Oscar Foxtrot Oscar 118. Este satélite es como una especie de ordenador de sobremesa, de grande, tiene que pesa unos 7 kilos, y tiene dos antenas de cuarto de onda de U, una antena de cuarto de onda de V, y tiene un látigo para recibir en HF. Tiene tres transpondedores, un transpondedor de FMV barra U, que es el que seguramente usaréis normalmente, pero también tiene dos transpondedores lineales, uno que sube en V y baja en U, y uno que sube en H, en 21 MHz, y baja en U. Pero son todos muy, muy flojitos, tienen 200 milivatios de transmisión cada uno, 23 dBms, entonces tiene... hay que tener buena oreja para escucharlo. ¿Cómo es un QSEO típico? Acordaos de que un pase, bueno, acordaos, ¿no?, porque no os lo he dicho, un pase dura unos 10 minutos, y todos queremos usar el satélite, entonces la idea es que no ocupamos demasiado el satélite, y hacemos un QSEO corto y rápido y completo, ¿no? Entonces, para llamar, simplemente decimos nuestro indicativo y nuestro rectángulo Meidenhead, nuestro locator. No decimos TQ, no decimos TQSAT, porque está claro que estamos llamando. Entonces nos responde la trastación, da nuestro indicativo para que sepamos que nos está contestando a nosotros, da su indicativo y da su locator, a lo mejor dice 5-9, nosotros respondemos confirmando, y ellos responden confirmando, y el QSEO se ha acabado, y si os fijáis, se parece mucho al QSEO que hace uno con un NFT-8, o sea, es un QSEO mínimo con intercambio de locator y poca cosa más, que es cuando se considera completo, cuando hemos intercambiado esa información y los reportes en todo caso, pero típicamente son 5-9, aunque suelen ser de cortesía. Lo normal no es empezar nosotros, lo normal es escuchar, y entonces pues lo hacemos todo al revés, escuchamos a Delta Lima 4, Sierra Delta Romeo, que nos llama, y entonces nosotros le llamamos, le damos nuestro locator, y él seguramente nos contesta y nos dice 73 y hemos acabado ya, ¿no? Y para saber en qué rectángulo estamos y nos hemos ido a otro sitio, hay muchas aplicaciones de móvil que uno las abre y él le dice directamente, estás en India Mike 98, Sierra India. O sea, sabe perfectamente dónde estás, utilizando el GPS. Cosas que no debemos hacer. Por supuesto, ni silbar, ni soplar, ni decir hola hola, ni meter portadora, ¿vale? La idea, para saber si llegamos, pues simplemente decimos nuestro indicativo y nuestro rectángulo, y entonces ya hemos, si hemos entrado y nos contestan, pues ya está empezado el QSO. Y si no nos oyen, pues repetimos eso, pero no hacemos ruidos raros ni ocupamos el satélite metiendo QRM. Delante de nuestro indicativo, en mi caso ECO Alpha 5 India Yankee Lima y India Mike 98, no decimos ni CQ ni CQSAT, ¿para qué? Ya saben, está claro que estamos llamando, ¿no? Cuando nos conectamos a un repetidor terrestre, no decimos CQ. Damos las buenas tardes y decimos nuestro indicativo, normalmente. Por supuesto, no vamos a ponernos a charlar, a no ser que estemos completamente seguros de que hay poca gente usando el satélite. Esta mañana sí que yo he tenido, he intercambiado algo más de información con Yankee, Oscar 3, Papagolf, Foxtrot, porque estábamos solos, no había nadie más en el satélite, y en ese último fase de alejamiento hemos podido intercambiar algo más que un locator. No llamaremos tampoco demasiadas veces si no nos responden, porque puede ser que no nos oigan, o que nosotros no oigamos el satélite, o que no quieren hablar con nosotros, entonces no debemos hacerlo. Se pueden hacer cosas para mejorar la operación. Una es hacernos con un walkie vivanda de duples completo. Son caros los nuevos, hay viejos que están a buen precio, pero hay que tener cuidado, porque si son viejos pueden tener problemas. El que está en la diapositiva es un Kenwood Tango Hotel 78, que lo compré yo hace poco, lo conseguí en Wallapop, y está en un estado razonable, y lo estoy usando para hacer satélites. Otra opción es conectar dos equipos a la antena utilizando un duplexor, como el que hay en el dibujo, que básicamente lo que hace es que nos divide las frecuencias en dos ramas, y por tanto podemos usar dos equipos, pero claro, no es muy cómodo la antena, los dos walkies, el duplexor, esto puede ser útil cuando estamos en fijo, no cuando estamos por ahí en portátil. Es difícil apuntar al satélite y anotar los QS2 al mismo tiempo, entonces no es mala idea llevarse una grabadora, y una grabadora puede ser una grabadora o puede ser un móvil viejo que tenemos por ahí, que lo usamos para grabar y ya está. Entonces luego pasamos a limpio lo que hemos escuchado, los QS2 que hemos hecho, lo escuchamos, escuchamos la grabación, y pasamos el log y ya está. Si queréis escuchar pases de satélite antes de empezar a escucharlos en la realidad, os podéis conectar a la URL que hay ahí, en donde muchos radioaficionados voluntarios suben audios de pases de satélites grabados, normalmente automáticamente, y entonces se puede escuchar perfectamente un pase. Por ejemplo, EcoAlpha 5 Whisky Alpha, Juan Carlos, graba automáticamente la Estación Espacial Internacional cuando pasa por encima de Valencia, cerca de Valencia donde vive él, con lo cual es una buena indicación de qué tal se oiría, por ejemplo, en la zona, en EcoAlpha 5. Yo no tengo mucho más que contaros, yo creo que con todo lo que os he dicho tenéis suficientes ideas para poneros a jugar, si no habéis hecho nunca esto. Por supuesto, hay gente que sabe muchísimo más que yo, y entonces es bueno que os informéis y vayáis preguntando. Es buena idea que os unáis a amsatecoalfa.org, es gratis, tiene un grupo de WhatsApp, tiene una lista de correo y es gente muy maja y que ayuda mucho a los novatos como yo. Y es importante también pensar en la posibilidad de llevarse la radio al monte, al campo, o salir al mar con ella, porque si salimos de rectángulos, de locatos raros, hay colegas por ahí que buscan locatos raros, o sea que si vamos a hacer, por ejemplo, en una travesía en barco, puede ser buena idea llevarnos el walkie y hacer alguna conexión de satélite porque puede ser muy preciado el rectángulo donde los encontremos. Por supuesto, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, que también está en la transparencia siguiente para cualquier cosa que queráis. La última transparencia dice que estas transparencias son libres y que, por tanto, podéis modificarlas y distribuirlas libremente bajo los términos de estas licencias que están aquí. Y, por tanto, me podéis pedir una copia y podéis usarlas para montar una charla en vuestro Radio Club o para montar una charla para quien sea a partir de estas. Las transparencias están a vuestra disposición de acuerdo con esta licencia y las podéis usar para producir nuevas. Si alguien necesita una copia del fichero para poderlo editar, solamente me tiene que escribir. Y nada, esto es todo. Espero que os haya sido útil. 73 de Cualfa 5, India y Anquilima.